En compré esta servilleta Suabel, ya cambió su empaque o su presentación. Son 130 servilletas de hoja sencilla y estas tuvieron un precio de 13 pesos con 40 centavos. Otra cosa que también compré, como siempre compro, es este pan tostado. Lo compré en Aurrera por 13 pesos. Compré dos paquetitos de Esplenda, de endulzante Stevia. Estos fueron dos por 25 pesos. Y compré, o estos contienen 25 sobres, miren. 25 sobres cada uno, Stevia 100% natural, que no creo, pero en fin. Y, o aquí dice, miren, aquí les pongo esta tabla de equivalencia del dulzor. Un sobre es como dos cucharaditas, seis sobres, un cuarto de taza, ocho sobres, un tercio de taza y 24 sobres, una taza. Bueno, aquí les paso esto. También compré unos granos de elote. Estos me costaron 11.50. Y compré gelatinas. Las compré cuatro gelatinas, una otra vez negra de frutos rojos. Esta estaba a 9.75 y ya estas están a 11 pesos. Compré una de limón, una de jerez y otra de frutos rojos. También compré esta media crema, 9.50. Bueno, compré dos de 250 mililitros. Y compré estas galletas gameza, marías. Trae el paquetito tres, esas estaban hoy en 29 pesos. Y también compré esta carne a 99 pesos el kilo. De esta charolita fueron 36.83. De esta fueron 42.77. Y de estos bistecs fueron 36.23. Y otros que fueron 39, pero fueron los que preparé el día de hoy. Acá tenemos también este desodorante o vao garniel de coco más vainilla. Este me costó 24 pesos y es de 65 gramos. Compré esta mayonesa Heinz de 340 gramos en 26 pesos. Esta la compro y ya nada más relleno donde lo pongo. Y así ya preparo los androes o lo que vaya a preparar. Y también estuve trayendo en esta ocasión dos jabones sets. Este contiene glicerina y vitamina E. Es aroma aqua. Estos son de 150 gramos. Jabón de tocador. Compré ese aqua. Y este de lavanda. Siéntete relajado, dice. Y el otro dice, siéntete fresco. Esos estaban en 2 por 25 pesos. Ahí lo agarré y me huele la mano rico. Y compré este regio toallas de papel por 19 pesos. 2 en 1 más rendimiento. Dice que tiene 250 hojas o hojas. Ahí iba a decir dobles como el papel. Y la leche de la Gret Value en 30 pesos. Ay, esa 30 con 20 centavos. Es que no tengo los tickets, pero 30 con 20 centavos, algo así. Es de litro y medio y esa es la que toma luna. O yo también a veces tomo para el café, pero ya muy poquita. Ya casi no tomo leche. Y compré jamón de pavo. 264. Poquito más de un cuarto por 24 con 82. Y qué otra cosa tenemos por aquí. Oh, un kilo de tortillas. Este me costó 13 pesos. Y también compré este arroz que ya lo he comprado dos veces. Porque cuando fui a la casa de mi firma, ella hizo un arroz blanco y le quedó muy bien. Entonces, ya lo es la segunda vez que lo compro. Este tiene un precio de 25 pesos y es un kilo, miren. Se cuece suelto y esponjoso. Sí, la verdad que sí. Y es arroz grano largo, súper extra. 25 pesos. ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, miren, agarré de la misma marca el frijol. También estaba en 25 pesos. Pero este solamente es frijol pinto y contiene 750 gramos. Pero a mí la verdad, el frijol es este el que me gusta más. El negro casi no me gusta. Y mi esposo antes siempre quería negro, pero creo que ya se acostumbra que siempre compro pinto. El maestro limpio estaba en 24 con centavos. No recuerdo bien. Pero este también es el que siempre compro. Y este es de un kilo. Y este me gusta, este lo utilizo para la ropa, para lavar el piso, para todo lo utilizo. Tiene bicarbonato y limones multibusos para ropa blanca y de color, cocina y trapos, pisos, baños y jergas. Y traje este aceite de oliva. Ya subió 5 pesos más. Ese me costaba 75 y ahorita ya cuesta 80 pesos. Es de medio litro. Y que más, o encontré este suavitel de litro y medio en 33, casi 34 pesos. Es rellena pack. Y pues neutraliza olores de humedad. Dice extra aroma 90, extra aroma 90 por días. Extra aroma 90 por días. Pues quién sabe. O sea, es que a primavera, pero es de litro y medio y me costó 30, casi 33 y algo 34 pesos. Y compré este arroz, este maíz palomero de medio kilo, 500 gramos, miren. Aquí está. Este tuvo un precio de 14 pesos. También este ya subió antes que lo compraba a 11 y ahorita ya está a 14 pesos. Pero este nos gusta mucho para hacer las palomitas. Y a Luna le traje su ranch de esta marca Great Value. Antes me costaba 30 y hoy me costó 27.90 o 27.50. No sé por qué bajó si todo está subiendo. Pero este es el que a Luna le gusta. Es de 500 mililitros y es ranch. Y de estas compré 2 por 20 pesos. Miren, estas también las venden en la tienda de las 3B, pero ahí te cuestan creo que 12.50 o 13.50. Y ahorita en la horera estaban 2 por 20 pesos. Pero saben muy ricas esas galletitas. Si las comen con helado o café, saben muy muy ricas. Y otra cosa que estuve trayendo es una docena de huevos El Calvario por 35 pesos. El huevo también pues como saben ya subió. Y todo sigue subiendo. Y compré esta cortina para el baño. Sour Cortina para baño. Bueno, mide un metro con 80 por 1.80. Y esta la utilizo para donde pongo la de tela. No se moje y la pongo esta antes. Y qué más compré. Creo que eso es todo. Oh, y acá abajo, miren. Acá en el piso están las botellas de agua. Esas tienen 28. Ya también subieron. Están en 67 pesos. Y qué más. Pues nada más. Esas son de medio litro las aguas. Y bueno, pues eso es todo por esta despensa. Espero que algún precio o alguna cosa les sea de utilidad. Y pues si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, pues ahí me escribanmelo. Yo se los respondo. Y muchas gracias por ver el video de esta despensa del mes de junio. Y también les agradezco por ver el video. Y si no se han suscrito, las invito a hacerlo y a compartir. Bueno, chicas y chicos, me despido de ustedes. Que tengan un excelente día. Y las veo en otro video. Gracias. Chicas, y mis compras de este día fueron 10 pesos de zanahoria. Es un kilo. Fueron dos kilos de pepino. Pero ya utilicé uno para hacer agua de pepino con limón y chía. Entonces me quedan estos tres pepinotes. Compré 15 pesos de calabazas. Miren, bien bonitas. Y compré una lechuga por 13 pesos. También muy buena. Y también traje un kilo de limones por 12 pesos. Y compré 10 pesos de nopalitos. Para hacer nopalitos, a ver con qué los hago. Compré 15 pesos de jitomate. Compré 25 pesos de mango. Dijo el señor que eran 2 kilos. Y es mango manila. Y compré un kilo de papa. Pero ya la otra la estoy cociendo. Y compré 8 pesos de cebolla. Que es a cómo está el kilo. Bueno, eso es lo que compré el día de hoy en el mercado. Oh, y compré estos plátanos por 17 pesos. Que Luna no puede estar sin comer su plátano. Esas fueron las compras del día de hoy. Las veo al ratito. Chicas, si fui a las 3B porque he visto mucho este papel ecoamigable, cloudy, ecológico. Por favor, en los comentarios nos pueden dejar si ustedes lo han usado o no. Allá donde vive mi mamá, yo veo que mucha gente lo compra. Son 4 rollos de 450 hojas dobles. Y cuesta 19 pesos en la tienda de las 3B. Ahí también compré este paquete de galletas marías azucaradas en 29 pesos. Se me hizo también muy buen precio. Trae 3 rollitos. Compré un cuarto de jamón. 29 pesos. Es jamón lala. De pierna. Y este me gusta mucho. Y en la tienda de las 3B compré leche de vaca entera en 18.50. Es de un litro. Y también compré estas galletas. Esas cuestan 12.50. Pero a Luna le gustan mucho. No sé si alguien de ustedes las ha probado. Pero sí son unas galletas que se pueden recomendar. Porque saben muy ricas. Y compré un cuarto de queso panela. 30 pesos. Medio kilo de huevo. 21. Y ahí también en la tienda de las 3B. Compré este zacate. Trenza de malla para baño. Cuesta 20 pesos. Desde la otra vez lo quería para tallarse uno a gusto la espalda. Y ojalá que salga bueno. Dice a Luna que ojalá no se vaya a deshacer. Pero no se siente bien. Se siente bueno el zacate. Cabe mencionar que estas 3 cosas. El huevo. El jamón. Y el queso. Los compré en la tienda. De la esquina. Bueno. Eso es todo. Oh. Y también traje unos bolillos para unas tortas. Gracias. Eso es todo por estas compras del día de hoy. Chicas. Y compré 70 pesos de milanesas. Para hacerlas empanizadas. Compré 2 charolitas. Y también compré 272. Casi 3 kilos de sandía. Estaba a 9.90 en Aurrera. Y traje esta sandía. En la tiendita compré 9 pesos de pan molido para las milanesas. Y un pan para mi esposo. 5 pesos. Compré este yogur griego. 9 pesos. Para Luna y para mí. 7.20 el puré de tomate de tomate de la costeña. Porque ahorita voy a hacer un espagueti. Es que va a venir mi mamá. Porque mañana vamos a ir al rancho. Entonces a ella le encanta la sopa. Becodito con crema y eso. Y voy a hacer. Y este me costó 7.20 de 210 gramos. Y 9.20 de 2 media cremas. De 250 mililitros. De la marca Great Value. Compré 2. Compré 30 pesos de salchichas en Aurrera. Porque ahorita voy a hacer calabacitas con salchichas. Una leche entera. 30 con 20 centavos de litro y medio. Y compré una aceite vegetal comestible. Me costó 35 pesos. Pero quiero que chequen que engañan a la gente. O uno mismo se engaña. O no sé. Pero miren. Anteriormente este aceite comestible. En los otros videos que yo he hecho. He visto que tiene 900 mililitros. Entonces ahorita este ya le pusieron 100 mililitros menos. Y ya son 800 mililitros. Y te lo dan a 35. Y yo iba a traer un Vita. Que costaba 39 pesos. Pero ese creo que sí traía los 900 mililitros. Voy a checar. Pero fíjense bien. A lo mejor ya no les conviene comprar este. Porque tiene menos. Y te sale igual que si compraras otro de mejor calidad. Que yo en realidad. Cocino con aceite de coco. Con manteca de cerdo. Y con aceite de olivo. Pero cuando hago algo así como para freír con más. Este. Para eso lo compro. Como si hago papas fritas. Desde aquella que me compro mi horno tostador. O la freidora. Pues por ahorita voy a ocupar ese. Pero lo que trato ya es menos. Lo menos comer aceite vegetal. De cualquier marca que sea. Bueno. Ya les pasé el dato para que chequen. La leche ya les dije. 30 pesos con 20 centavos. Es de litro y medio. Y traje una piña también. Esa sí está un poquito cara. 18.90 el kilo. Solamente traje 652 gramos. Y fueron 12 pesos con 32. Unas tortillas aquí en la esquina. 9 pesos. 12 pesos de una lechuga romana. Ahí en la horrera. Y este me costó 42 pesos. Es el. Pimbo cero multigrano. A noche lo iba a comprar aquí en la tiendita. Pero aquí costaba 50. Entonces hoy fui a grabar mi video de Frichos. Lo nuevo. De la nueva colección. Be free. Me parece que se llama así. Para que lo pasen a ver chicas. Hoy mismo lo voy a subir. Y bueno. Eso es todo por el día de hoy. Con lo de la despensa. Espero que estén teniendo un día súper bendecido. Que hagan todo lo que tengan que hacer. Y las invito a que se suscriban. Si no lo han hecho aún. Es totalmente gratis. Y ustedes me ayudarían mucho. Y que compartan mis videos. Para que sepan. Lo nuevo que hay en Frichos. O las ofertas. Oh. Se me olvida traer algo que compré. Que lo tengo en el cuarto. Permítanme. Miren. Son estas cremas. Lubriderm. Lubriderm. Para. Recomendada por dermatólogos. Para piel normal. Es extrahumectante. Piel visiblemente saludable. En solo un día. Rápida absorción. No grasa. Con vitamina B5. Suaviza y humecta. Su contenido es de 200 mililitros. Y estas están ahorita. Dos por 60. Cada una te cuesta 30 pesos. Esa crema. Pues son cremas de buena calidad. De buena marca. Salen muy buenas. Yo estaba esperando. O estoy esperando. Que baje la nivea. Cuando ponen dos por 90. O dos por 80. Pero eso no ha pasado. Entonces. Como ya no tenemos crema. Para el cuerpo. Pues compramos estas. Dos por 60 pesos. Aquí déjenme. En los comentarios. Por favor. Si ustedes han utilizado. Esta crema. Si les ha salido buena. O que referencias tienen. Yo sé que es buena. Y no la compro muy seguido. Porque les digo. Es un poquito más cara. Pero de que sale buena. Sale muy buena. Y esto está en ahorrera. Dos por 60. O unas más grandes. Creo que están. Dos por 115. Pero ahora que vuelva a ir. Les grabo. Y les paso el dato. Gracias por ver el video. Y les veo en un rato.